Mugres, ratas, si estamos limpiando todo, hoy quedo casi en condiciones para recibir al comisario Adrián Mappelli. Pero bueno, faltante de cosas, como un equipo de música que figuraba, un desastre. ¿Qué van a hacer con todas esas cosas que faltan? ¿Si van a recurrir a algún método legal o van a tener algún tipo de actuación ustedes? Y hoy lo vamos a hablar después de la reunión con Mappelli, si hay varios vecinos que quieren empezar a mandar carta de documento, a Susana Daloi y a Susana Gómez, por las faltantes y por el tema también de la fiesta de la empanada. Ese es un tema del que ya habíamos hablado, también vamos a aprovechar acá la presencia de tu compañero. Habíamos hablado también de lo que era la fiesta de la empanada, lo que sobraba, lo que dejaba y lo que no dejó finalmente, ¿no? Sí, seguro. Bueno, ahora hoy gracias a Dios tenemos otra reunión con todos los vecinos y como dijo Luis, con el comisario Mappelli, bueno, seguramente él dará, digamos, algunos detalles, yo realmente no me gustaría hablar sin saber realmente, porque el que tiene que hablar con nosotros y por ahí explicarnos en detalle todo es Mappelli. sí, pero en cuanto a lo que fue fomento, nada, quedó como quedó el país, en las mismas condiciones, como dejaron todo, también así estaba fomento. Más allá de eso, lo que por ahí también cabe rescatar es el tema del balneario, que también quedó en pésimas condiciones, al final no se hizo nada, recuerdan ustedes que en algún momento hablamos y, bueno, el balneario sigue así, la temporada comenzó, y, bueno, también estamos, ahora tenemos buenas expectativas de que, a ver si podemos por lo menos para esta temporada solucionar lo primordial. José Luis, lo que tiene que ver, volviendo a lo que es la sociedad de fomento, ¿qué va a suceder con eso? ¿Quién se va a hacer cargo? Ustedes están a la espera también de la personería jurídica, me decías. ¿Qué va a pasar con eso? Hay una junta normalizadora que nombró una junta administradora, que soy yo, él y una chica más, Lorena Ferreiro, bueno, hasta que salgan los papeles, la personería jurídica, porque la sociedad de fomento estaba inactiva del 2006, del 2006 que no figura nada en jurídica, entonces hubo que presentar socios anteriores al 2006, por eso se nombró la justa normalizadora, como es gente mayor y no quiere tener compromisos, nombró a la junta administradora, y bueno, cuando esté bien el tema de papeles, se va a llamar a elecciones como se tiene que hacer, como corresponde. De pronto entonces me dicen que se siguen haciendo cargo ustedes provisoriamente. Exactamente, estamos haciendo cargo, queremos agradecer, bueno, ya que nos da la oportunidad, a Pablo Méndez, por la de ayer nos donó un tanque de mil litros, que lo necesitábamos, bueno, tenemos que resolver el problema del medidor de la luz, que todavía no lo resolvimos, que es algo que hizo Antonio Contardo, bueno, y como dijo acá Ale, el problema también grave del balneario, que no hay escaleras, no hay baños, y esto es una zona turística, acá la gente vive del alquiler de las casas, y es primordial, por eso vamos a apuntar, la semana que viene seguro trataremos de tener una reunión con el nuevo delegado, con Eduardo Landini, a ver qué expectativas nos da de los temas que faltan acá arreglar, que ellos ya sabían también en las condiciones que estaba en Santa Elena. Por último, preguntate justamente eso, las expectativas que tienen ustedes en relaciones a este cambio de gobierno. Y las expectativas son, gracias a Dios, repito, mucho mejor, porque por lo menos se está empezando a mover. Antes fueron de parte nuestra a invitarlos a que hablen con nosotros, a ver qué se podía arreglar, y fueron todo palabrerío, nos tomaron el tiempo, no hicieron nada, prometieron los palos, una vez que perdieron la primera elección, prácticamente fue el olvido. Así que bueno, qué sé yo, esperamos buenas cosas para nuestro barrio, esperamos que todos los vecinos se comprometan, en este momento no podemos cobrar cuota societaria, pero sí aquellos que lo deseen pueden acercarse y hacer un bono contribución, porque nunca viene mal para cortar el pasto, para ir poniendo para los libros, que no había nada, para limpiar, para lo que sea, hasta que esto se regularice, y como dice José Luis, podamos llamar a una nueva asamblea, y bueno, ya que una, digamos, un plantel de gente que, bueno, que quiera colaborar y junto con el nuevo gobierno hacer cosas, todo lo que no se hizo, digamos, para resumir.